Jesús trae un mensaje de esperanza y de confianza. Incluso en medio de los actos más atroces, su mensaje fue revolucionario. Un antes y un después en la historia de la humanidad. Amaos los unos a los otros. Nuestras raíces católicas universales nos recuerdan que los hombres nacemos, ante todo, libres. Esa es la clave de la civilización cristiana. El hombre es libre hasta para decirle adiós que no, incluso para el mal más absoluto que supone el terrorismo.